Habitantes de Cadereyta coincidieron en que el olor inusual reportado la noche de lunes en el área metropolitana de Monterrey no se percibió tan fuerte en esta zona, tal vez porque ya están acostumbrados a las emisiones de la refinería de Pemex. Mediante un sondeo, algunas personas señalaron que todos los días observan la contaminación que invade el ambiente en el municipio ubicado al oriente de la metrópoli, proveniente de las instalaciones de Pemex. Pues toda la noche están los encendidos, prendidos, los mechones, los mechones toda la noche están prendidos y sí se ve mucha contaminación en la noche. ¿Ustedes lo han confirmado? ¿Lo han observado? Sí, porque como yo soy vigilante y toda la noche estoy desperto y observo que está prendido todo. ¿Siempre es igual o hay días que hay más? Pues todos los días es igual. Como nosotros casi, mi esposo y yo casi no salemos, pues no, ¿qué le pueda decir yo? Pues a veces sí está como medio nublado el cielo, sí, el ambiente, pero pues no sé a qué se debe. Y en la mañana que estábamos escuchando las noticias de que olía algo, pero como no salimos ni nada, pues no nos dimos cuenta. Pero sí se respiraba algo fuera de lo normal. Ustedes que están aquí cerca de la refinería, ¿consideran esto algo normal o ya ha pasado? Pues sí ha pasado, sí ha pasado porque se confunden mucho los olores de refinería con algo distinto. Por ejemplo, a veces cuando están quemando el gas en refinería se ve un olor muy fuerte. Al cuestionarles si existe preocupación por respirar de cerca estas emisiones, algunas personas concluyeron que sí hay miedo por el riesgo a la salud, pero no tienen otra opción de vivienda. No tanto muy, muy fuerte, pero sí, sí se sintió algo, sí. ¿Lo relacionaron ustedes con la refinería? Exacto, sí, así es. ¿Es normal esto? Sí, por la cuestión de la refinería, sí, así es. ¿Y cómo se acostumbra a vivir? Pues, ¿qué hacemos? Para otros no queda más que acostumbrarse, ya que las autoridades no han atendido el problema durante años. El Estado permite que se hagan ciertas regulaciones o el Estado no está observando las regulaciones que tienen vigentes. La cuestión es de que muchas veces, por ser una paraestatal, a lo mejor no se le da el seguimiento como una empresa particular. Este martes la Secretaría del Medio Ambiente reforzó la teoría de que el olor que se percibió en la metrópoli la noche del lunes fue a causa de emisiones de dióxido de azufre de la refinería de Pemex, en Cadereyta. Imágenes Enrique Juárez, Telediario, Sandra González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!